Chicos, acaban de actualizar, no puede ser, acaban de llegar los nuevos outfits totalmente exclusivos para nosotros en Avatar World Pero antes de mostrárselos, quiero enviar unos super saluditos a Quiero, Silamón, Uriel, Yusabe, Yuri, Iroa, Ángela, Mariana, Mixuri y Melanie Chicos, ¿y qué les parece el nuevo look? A mí me encantó, chicos, y este es totalmente gratis Miren qué facherito, chicos, todos los que estaban tristes porque no habían podido tener un look como este Miren, chicos, me encanta y los medios están espectaculares Me parece que es como de los Lakers, así de basquetbol, está muy lindo Entonces, vamos a ver, chicos, recuerden que esto es totalmente gratis Vamos a ver los looks que nos trajo Los que son pagos, pero chicos, miren, están súper económicos Vamos a regalar 10 de estos a los chicos que comenten el video Vamos a reclamar el primer paquete Y chicos, miren, miren, vamos a verlo Vamos a arrimar toda esa ropita por acá Y así vamos a poder ver mejor todo esto Voy a agarrar a esta chica que está por acá Para que me ayude a ver cómo es este pack Miren qué lindo, vamos a ver los zapatos Chicos, miren qué lindo, miren el bolso Ay, chicos, me encanta el bolso Vamos a poder, sí, dentro del bolso Ay, chicos, miren, dentro del bolso podemos llevar ropa Eso está súper genial, miren esto Pero vamos a seguir viendo el reloj que trae Miren estos arcillos Creo que los arcillos me los voy a poner yo para poderlos apreciar un poco mejor Miren, esta ropa me encanta Vamos a seguir viendo por acá qué más trae este pack Miren, trae esta falda Me encanta, chicos, está súper linda Miren qué fachera se ve esta chica con este super look A ver, chicos, díganme ustedes, el 1 al 10 Qué puntuación le dan a este super look Faltan dos más que ya los vamos a reclamar Vamos a ver cómo son Ahora vamos a ver este que está por acá, chicos Vamos a reclamar este que este también se ve súper lindo Ya lo está cargando, ya lo tenemos por acá Así que vamos a reclamarlo por acá Vamos a ver qué trae, chicos Vamos a ver Ay, miren estos zapatos Están súper lindos, chicos Vamos a ver el sombrero Ay, me encanta Miren las medias Ya va, vamos a colocarle las mediecitas Vamos a ver Miren esta chaqueta, ok Miren Ay, no, chicos Miren esto Esto está súper hermoso La chaqueta está espectacular Acá nos trae un súper regalo Y son unos arcillos que están súper lindos Se parecen muchos a los que tengo Pero los míos son como una gotica Vamos a ver este reloj Ay, no, este reloj me lo pongo yo Vamos a ver qué Ay, chicos Miren esta falda Creo, chicos Que va ganando el look gratis Me gusta más el look gratis Porque es un poco más sencillo Más lindo Sin embargo La falda de la chica morena Me encanta muchísimo Nos falta un solo pack Así que vamos a descubrir Qué es lo que trae Chicos, estoy súper feliz El último pack se llama Funky Y es el que todos estábamos esperando O es el que estaba en todas las publicidades De Avatar World Y es súper lindo Agarraré como modelo a esta chica Y voy acá a descargarlo Chicos, vamos a ver primero Los zapaticos que trae ¡Son verdes! ¡Qué lindos! Miren estos lentes Están súper hermosos Vamos a ver entonces Ay, chicos Pues miren este sombrero Qué hermoso está Vamos entonces ¡Ay, miren los arcillos! ¡Qué lindos! Chicos, estos look me están encantando Creo que este me gusta muchísimo Vamos a ver Esta camisa está súper linda Fíjense que no solamente No las podemos poner Con el pantalón que trae Sino con bermudas blue jeans Y queda súper lindo Chicos, estos pack están increíbles A mí me encantan No se pongan tristes Si no los pueden reclamar Recuerda que en el video de hoy Puedes participar en el súper sorteo Y ganarte estos tres looks Que no son gratis Puedes llevártelo totalmente gratis Y recuerda que estaré haciendo doble video Para que tengas doble oportunidad de ganar ¿Qué te parecieron estos looks? A mí me parece que están súper fantásticos Creo que... No sé Me quedo con los cuatro Están súper lindos Vota acá abajo Por cuál fue tu look favorito Los estaré leyendo, chicos Chicos, ¿qué les parecieron? Todas estas ropas Están súper épicas, ¿verdad? Tú también te las puedes llevar totalmente gratis Con tan solo comentar este video Darle like Tener activada la campanita Y comentar el video Que dentro de muy poquito Voy a publicar para todos ustedes Gracias a todos los que me han apoyado En las nuevas historias de Soy Jessy Pero antes Quiero nombrar a los dos ganadores Del video de YouTube Nos vemos antes al primer video que publiqué Y entonces, chicos Vamos a tomar el enlace que está por acá Lo colocamos acá En nuestra súper página De sorteos de YouTube Elegimos a un ganador Y... ¡Felicidades! Están lindas acaban de ganar Un súper pack De 30 personajes totalmente gratis Ahora, chicos El día de hoy Revelaremos el género de mi peque No sé si será niño o será niña Pero me gustaría que me acompañaran A descubrirlo En el próximo video del día de hoy Pero, chicos Antes de culminar este video Quiero agradecerles por todo su apoyo Y también Nombrar a dos ganadores Del súper video del día de ayer El último Que... Nuevamente, chicos Nos vemos a mi último video Que fue el de mi cita al médico Gracias a todos los que me acompañaron En esta experiencia nueva para mí Lo copiamos por acá Pegamos el enlace En la página de YouTube Y vamos a cargar los comentarios ¡Elegimos a un ganador y... ¡Es Lari! ¡Sí, chicos! Acaba de ganarse un súper pack también Si tú tienes que ganarte Uno de estos está totalmente gratis Recuerda que es súper fácil Solo tienes que comentar Eso será el reto del día de hoy Comentar los dos videos Que estarán el día de hoy publicados En tu canal Darles like Comentar todas las veces que puedes Porque así tendrás más oportunidades de ganar Y tener activada la campanita Bueno, chicos Voy a prepararme para mi otro video La super hiper mega quiero Recuerden que pueden seguirme En mis cuentas de TikTok Y a través de mi cuenta de WhatsApp Aquí abajo les dejaré los enlaces ¡Chao, chicos! ¡Uy, estoy muy nerviosa! ¡Uy, sabré si mi peque es niña o es niño! ¡Uy, esto estará súper genial! 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 Gracias. 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 Gracias.